Hola, ¿qué tal? Soy Alex Almanza y mi pareja Jessica Quiroga. Queremos mandarles saludos a zonachannel.com y a Foodworld y además invitarlos al Congreso Internacional de Baila Latino Saboreo 2011 donde se va a presentar exhibiciones, talleres, baile social en la ciudad de Saltillo, Coahuila, este 8, 9 y 10 de julio en el Hotel Quality Inn y los invitamos a ver nuestras presentaciones de Rumazón 73, Jessica Quiroga y Alex Almanza y los campeones nacionales de Ritmo Latino 2011. ¡Los esperamos!